No, hacemos esto, ¿estamos acá? ¡Qué hubo! ¿Y el 10? Estamos en 8. Ya, pero no hacemos. Hasta el 4 está bien, ¿no? 7, ya, 7. 2, 3, 4, acá estamos, mira, acá hacemos el 2. El 5 vuelta. Hay que 1 vuelta, acá. 4, 4, 5, 6, 7. Ahí sacamos, tratamos, 6, 7. Salta, adelante. 6, 7, salta. 7, 7. O tomamos de 6, 7, le ponemos así. ¿Cómo? De 7 después salta acá 6, 7. O pasamos de 7, 6. ¿Qué falta me va a estar? 7, 6. ¿Nos vamos en 7? Sí, toma esto. Si, la aplicación es tu ando Pisa o no? ¿Todo se para atrás? No, no Ven, se mueven a la luna mismo ¿Lud? Si no hay tipo de nadir, acasemos un despezo ¿Estamos esperando? ¿Vamos a mis piernas? Vamos a ponerle unos cinco minutos, por favor ¿Es que van a ver el plan? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!